La vicepresidente Rosario Murillo dijo que el proceso electoral municipal transcurrió en paz con excepción de algunos percances. Gracias a Dios hasta ahora, con algunos incidentes menores, el proceso ha sido responsable, de calidad, pacífico. Creo que nuestro presidente, al instalar ese mensaje, ese llamado al cariño, al entendimiento, a la paz en nuestra Nicaragua, subraya precisamente lo que nos preocupa a todos, que tenemos la responsabilidad de cuidar la paz que tanto nos cuesta. Y por eso, al ir cada uno de nosotros a las juntas receptoras de votos, estamos reafirmando el camino de paz, libertad y democracia que hemos escogido en esta Nicaragua de triunfos por la gracia y la mano de Dios. La vicemandataria lamentó el atentado donde habían personas buscando la ayuda de Dios. También nuestra solidaridad, la solidaridad de todas las familias de nuestra Nicaragua bendita, unidas, siempre libres, con las familias de Texas, con el pueblo de los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tragedia? Imagínense ustedes ir a una iglesia a invocar a Dios día domingo para que nos dé fortaleza para el trabajo de la semana y de repente impacta, golpea. La tragedia, la locura. Munillo llamó a los nicaragüenses al respeto, la paz y la concordia para prosperar. Dino Andino, TV Noticias.